Me ha tocado ver muchos comentarios de personas diciendo por qué el Rubius no está en Bellum, esta serie que ya sabemos que muchísimos streamers, ahora mismo ni siquiera me acuerdo la cantidad, pero superan los 100, te sobra. El caso es que pues una de las más mayores ausencias es la de Rubius, pero hay un detalle que creo que algunos se han olvidado, entonces recuerdo, ya que estoy muy pendiente de este tema, y es que pues cuando acabó el año, Rubius dijo que no volvería a participar en una de estas series con muchos streamers, y las razones son obvias, primero que todo a Rubius no le hace falta, y más que nada él siempre entraba por divertirse y ya, lo que pasa es que, bueno, Rubius dijo que ya no quería participar en series de streamers por todo el tema que genera, y creo que no hace falta que te diga, pues, bro, que él se constantemente, bueno, no pelea como tal, pero tuvo ahí, por ejemplo, con Grave, ¿no?, en el torneo de Forne que hizo el año pasado, genera un gran estrés seguramente para algunos creadores, y siendo tú el Rubius que ya se puede jubilar hoy día o mañana, pues, ¿para qué ibas a entrar en la serie de Bellum?, no, no habría razón, tipo, que aprovecha algún streamer que recién esté naciendo y algo de estilo, pero a Rubius ya no le hace falta, Rubius, pues, se quedó en una época, no sé, a mí la verdad que Rubius antes del 2020, porque yo consumía actualmente, pues, estoy sincero, no me atarae mucho verlo en stream, apenas, pues, le veía por cámara, jugando en Minecraft, pero, nada más, ahora veamos qué fue lo que dijo. Bellum, ya, lo de Bellum, no sé si me voy a meter, la verdad, le dije a Chocas que, o sea, en un principio yo me iba a ir, pero es que, claro, ya con tanto viaje ya es como no puedo irme más, necesito estar en casa streameando, si no pierdo la cabeza y todo. Meterme a Bellum, es que no sé, me metería solo para hacerle, yo que sé, algo bonito a Vegetta, pero no estoy en ese mood ahora mismo tampoco, eh, te lo digo, eh, y Chocas me invitó, eh, y se lo dije, que en un principio que no podía estar por eso, por lo de que no podía estar muy encima y streameando mucho Bellum porque me iba a ir. No, me alegro porque veo que les va muy bien a todos con Bellum. A ver, les va bien a todos los que tienen drops, claro, pero, pero mola, ¿sabes?, que el rush siga estando ahí potente. Pero no me veo yo en el mood de este año, ¿sabes? Pero claro, cuando me invitan a algo así, me cuesta mucho decir que no, ¿sabes?, no quiero... Ah, va, va, me cuesta decir que no. Normal. Si Chocas es como... Él es muy buen amigo de Rubius, ¿no?, y yo recuerdo que siempre he tenido buenas palabras de él y que le inviten y digan, no, puf, qué complicado, ¿no? A ver, este... Esas de... Esas cosas de viaje, tal, son un poquito de excusa. Yo me acuerdo que él dijo que no quería entrar por el tema este de... De... No sé si tal, no recuerdo la verdad muy bien. Y eso también lo dijo, me acuerdo, y yo. Juan lo llegó a decir en su momento. Pero no sé, es que a la hora de la hora luego cambié de opinión y dicen, ah, sí me meto. ¿No? Eso. Oye, más es gente, joder, Chocas, un tío que me cae de puta madre y tal, y... Él cada vez que yo hago algo, lo que sea, se apunta casi siempre, ¿sabes?, a todas las movidas que yo hago. Pero este año es como, ya sabéis, como me siento un poco con el tema de... series y esas cosas. Me gusta también estar tranquilito y solo, ¿sabes?, jugando a Minecraft solito con mis mascotas y eso. Normal, normal. Aquí está. Rubius explica por qué no participa en Bellum 2. No estoy en ese mood. Me metería solo para hacerle algo bonito a Vegeta. Veo que les va muy bien a todos. Mola que Raz siga estando potente. Pues sí, a ver, este... Y la serie, pues, parece que está yendo bien, ¿no? Pero, bueno, no se va a meter Rubius. No, no. No tiene pinta, la verdad. A ver, voy a buscar Rubius Bellum. Un poquito más de lo mismo. Y me aparecen clips de hace... Del año pasado, básicamente. De Rubius en Bellum. Quien sí estuvo participando y... Y hay bastantes clips, amigo. Hay bastantes clips del año pasado. De Rubius participando. Y, bueno, ¿qué te puedo decir, no? O sea... Bueno, ahora vamos a estar viendo algunos clips del otro día en el que Rubius, pues, nos contó un poquito lo que fue su experiencia, ¿no? En el video este del Mr.Biz. A ver. Aquí he encontrado un clip que dice... Este va a ser el año de Rubius. No sé aquí qué dirá. Pero escuchemos, bro, que ya el año ya faltan siete meses nada más, ¿eh? Bueno, entre comillas. O sea, es bastante, bastante. Yo creo firmemente que puede ser el mejor año de mi carrera. Y tengo muchísimas ganas, tío. Yo te lo juro... Que me levanto todos los días. Y uno, no me lo creo. Y dos, pienso, este es mi puto año. Pero... Para mí, a lo mejor para otra gente, ¿no? ¿Este no fue lo mismo que dijo el año pasado, o soy yo? No sé, amigo. Rubius diciendo que le hizo mucha ilusión conocer a Karo. Ah, ¿verdad? Y también en tres días, Rubius estará conociendo a... Al CEO de Twitch. O sea, en todas las cosas que te puedes haber esperado, que Rubius conozca al CEO de Twitch, que ya sabemos por el tema Kik, el CEO está viajando a España. Está en España y está con miedo, amigo. Así que está visitando a muchos streamers. Ahora se va a ir a Andorra, ¿no? O sea, me imagino que estará en España hasta el 14 de este mes. Y el 15 se va a Andorra a conocer a Rubius. No sé si también a Auron. O a más gente del entorno, ¿no? Que estén en Andorra. Un poquito para ver el tema este de... No sé, para conversar sobre el tema de Twitch, me imagino. Y ahí surgirá el tema Kik. Pero bueno, veamos aquí a Rubius sobre Carl. Habla de Minecraft, ¿te imaginas? Nos metemos ahí para que traduzca. Le puedes mandar un corazón coreano a Kim y un feliz inicio de semana. Claro, Carlos Jacobo no sale en la foto, tío. Pero me hizo mucha ilusión verle. Carlos Jacobo me hizo mucha ilusión verle, tío. Estábamos todo el día así. Aunque es un poco troll, ¿eh? Es un poco troll. Es un poco trollcito. Me gusta, me gusta. ¿Cómo se llama en realidad? Se llama Carl Jacobs, ¿no? Ahora sí. Dice Carlos Jacobo. Ahora vieron. Ya bueno, el caso es que... Bueno. Rubius dice que se hace su año, ¿no? Un año sin series grandes. Yo me imagino que la única en la que serán involucrados es Squid Games. Pero claro, Squid Games no va a ser este año. Está el próximo año, tal vez. No sé, un año un poco relax para el Rubius en cuanto a series. Creo que... Es que Rubius tampoco participó en la serie esta que hizo yo, Juan, ¿no? Por ejemplo, la de Juan Arran. No, 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 no. No, no está participando en casi nada. Solo sé que tiene una serie de Minecraft ahí de él en solitario. Y no mucho más el tema. El tema Rubius, ¿no? Pero bueno, ha participado en este video de MrBeast. Y lo vamos a estar viendo, ¿no? Que vendría a ser... No, casi un mes. Para ese... Para ese video.